de Rivadavia, así que el ambiente es de una absoluta diafanidad, es decir, está el señor Babi Echecopal. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de jueves. Ahora que te escucho, muy bien. Pero, recíproco, ¿cómo estamos, querido? ¿Bien? Eso es el gran motivo de que yo labure en este horario. Qué divertido, qué divertido, ¿no? Además te va bárbaro, realmente hay cosas que me hace muy feliz. ¿Cómo fue el día hasta ahora? ¿Bien? Mirá, fue un día tranquilo para mí, pero no para el país, porque esto de la bomba no me gusta nada. No, no, es muy grave lo que pasó, muy grave. Ya lo vivimos. Sea de humo, de talco, de lo que fuere. Bueno, flotó y lastimó, ¿no? Sí, claro, claro. Una bomba es una bomba, ¿no? Además... Exacto. A ver, justifico que pongan una bomba porque le vendieron una vaquillona que no estaba preñada. Ahora, que pongan una bomba por nada para demostrar bronca, no sé qué cosa. Esperá. Esperá. Está muy rico el mate cocido, pero no me pusieron el saquito, ¿no? No, con saquitos otro precio. Bueno. Está desabrigado. Hay que usar la imaginación. Repudiable. ¿Eh? Me he hecho el de la bomba, ¿no? Tremendo, repudiable, muy inquietante. No, bueno, o sea, es que es peligroso porque puede ser el comienzo de que los idiotas empiecen a querer volver por intermedio de estas prácticas, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Por eso hablaba con Carlos Ordacaní, que me decía que había un intento del presidente de la sociedad rural argentina de bajarle el tono a esto, que es inentendible. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque efectivamente explotó eso. Además con el presidente de la rural, ¿qué tiene que ver? ¿Qué quisieron mostrar, no? No sé. Sí, sí, muy inquietante, muy inquietante esto. ¿Te imaginás que si esto hubiera pasado en la época de Cristina, decía que había atacado Irán, Israel, Putin y todo más? Sí, sí, claro, claro. Y era contra ella la bomba porque ella iba a ir a la rural. Por supuesto, por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto, efectivamente. Es así, hubiera sido todo contra Cristina. Así que es un hecho inquietante. ¿Cuánta gente interesada que nos va a llamar, eh? Bueno, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por eso siempre decimos que... ¿Cómo? No, por eso decimos que el gobierno tiene que hacer un aporte a esto, ¿no? En cuanto a mostrar búsqueda de concordia, concordia interna, coherencia y demás. Y no lo vemos, ¿no? Recién cuando venía para acá, que dicho sea de paso, qué mal laburan las intendencias, ¿no? Porque Vicente López siempre trabajó muy bien, pero no es la intendencia, es la gente incapacitada. Estaban los agentes de tránsito. Entonces yo tenía una reunión con Figoli, a la que no llegué, por supuesto. Salía en tiempo y forma, pero en Vicente López habían chocado tres autos. Entonces cortaron toda la mano que iba para Tigre y media mano de la que iba a Capital. O sea, una hora y veinte esperando. Chicos, chocaron, chocaron, corran el auto al costado y se toman lo seguro y listo. Pero ¿hacía falta cortar todo el hivo por tres tipos que ni se lastimaron? Claro, qué barro. Entonces, eso es lo mismo que el imbécil que pincha una goma en el medio Panamericano y la cambia en el medio para no romperla. Viste la costumbre esa que tenían los abuelos en la ruta Mar del Plata, que pinchaban en el medio de la ruta y ponían la baliza y no corrían el auto, lo dejaban en el medio de la ruta. Sí, 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 tremendo. Bueno, tenemos de todo un poco. Lo preocupante es la bomba. Sí, sí, por supuesto, efectivamente. Es muy inquietante, ¿no? Y la verdad que hay que investigarlo, porque además se mandó desde, aparentemente, una oficina del correo y todo eso. Así que hay mucho para investigar, ¿eh? Ahora vos pensá el pobre tipo que lleva la caja. Ah, sí, claro. Que va a entregar también, ¿no? Que está llevando algo. Por supuesto que te dice. ¿Cómo? Le pudo haber explotado, uno no lo piensa inmediatamente, ¿no? ¿Sabés por qué me pone mal? Porque yo soy del 70. Y para los que vivimos los 70, la palabra bomba es montoneros, es serp. Claro, claro. La gente no sabe, no sabe lo que pasó en esa época, los chicos no saben. Pero para nosotros esto solo, que es mínimo, ¿te es preocupante? Sí, absolutamente, absolutamente. Y te lleva a ser, efectivamente, tan irreductible, inflexible y severo en la condena de derechos, porque uno dice, mire, alguna vez esto empezó así y después miren lo que terminó, ¿no es cierto? Ahora, ¿los podrán encontrar? Bueno, veremos, ¿no es cierto? Cómo se investiga, además, porque además era el hecho, primero que es importante lo que dijiste, a pesar de que fuéramos, explotó, así que algún daño hizo. Y además había un sistema sofisticado de un iniciador, y además no era cualquier cosita, ¿no? Eso no explota, pero no le con un pucho a la mecha. Eso tiene un sistema. Claro, efectivamente. Puede ser una prueba piloto también, que la manden a un lugar neutral, para después ver qué pasa cuando se la mandan a otro. Sí, sí, sí. Abre el abanico para todas esas posibilidades. Parece que nos olvidamos de la palabra nunca más, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Es el eterno reciclaje. Sí, por eso le damos esta dimensión y esta relevancia, ¿no? Justo con lo de los jubilados, en un mes de julio. Y también, por otro lado, la falta de presupuesto para la SIDE. Sí, sí. Que vamos... Este gobierno hace tan mal las cosas, ¿no? En vez de explicar... De repente te aparecen con este presupuesto que vos decís, bueno, mira, lo voy a explicar para ver si después esto tiene alguna justificación. O no, no lo voy a imponer. Y entonces uno puede ser que lo entienda de mal. Es notable esto, esta metodología errónea del gobierno, que lo expone a problemas todos los días. Este es un gobierno que hace cosas tan buenas como tan malas. Así es, sí, los dos extremos. Esto se llama ley de causa y efecto. Ah, sí, sí. Entonces es tan buena la ley de karma, ¿viste? Es tan bueno como tan malo, tan lindo como tan feo, tan grande como tan chico. Bueno, este gobierno hace tantas macanas como tantas cosas buenas como la de ayer del Mercado Libre. Por supuesto. ¿Viste? Es rarísimo. Las desregulaciones, lo que se está viendo en algunas cosas con el tema de la modificación. Vos que sos un fanático de los autos, de toda esa burocracia con los autos que está permitiendo que empiecen a bajar un poco los autos y todo eso, ¿no? El impuesto país que cayó, también. Lo de los autos, el único país del mundo que el auto es un entuario es en la Argentina. Claro, claro. En el mundo es un vehículo de transporte. No, no. Tener un auto no es una cosa que te destaca del vecino. Es normal. Así es. Sí, sí. Pero bueno, eso por la cantidad de impuestos. 80% de más se paga el auto. No, pero por supuesto, por supuesto. Así que es terrible todo. Y así tantas otras cosas que uno destaca del gobierno, ¿no? Muchas. En cuanto a este fenómeno de los regulatorios. Sí, por eso es una pena que después aparezca todo este clima de confrontación permanente. Además, no te olvides que lo de la SIDE lo había hecho este chico Caputo. Sí, sí, claro. Que si lo hubiera hecho Patricia Bullrich o Luis Petri, uno decía, bueno, está bien. Pero lo hizo este outsider. Absolutamente, que además alguien que cobra dos millones y pico de pesos figura como monotributista. O decir, no es serio, no es serio, ¿no? Como tampoco es serio, este tema de lo que se va... El otro día hablamos nosotros de esto contigo, ¿no? Porque además siempre digo, este es nuestro valor, ¿no? Este tema de quiénes han sido los candidatos elegidos de la Libertad Avanza. En el caso ahora del senador Bartolomé Abdala, a medida que te vas enterando, el Bartolomé Abdala, 20 asesores trabajando en San Luis para su futura candidatura a gobernador. ¡Qué disparate! Bueno, son todos, ¿eh? No es el solo. No, claro, claro, claro. A ver, espera. No, pedime uno. No, no, un saquito. No, Jimena, que llegó recién antes de sentarse, porque me voy a tomar un matecocio, no tomé nada en toda la tarde, porque esta reunión con Feigoli, que era cumbre, donde se jugaba tu contrato del año que viene. Fui a pelear... A pelear mi contrato, bueno, bueno. Fui como representante tuyo, Nelson. No sé si se vieron mal. Y en excelentes manos está. No sé si se vieron mal, pero le dije, miren, lo único que quiere Nelson, a Nelson la plata ya no le interesa. Lo único que quiere es el prestigio de trabajar en Rivadavia. ¿Estuve bien? Perfecto, perfecto. Le digo, es malo, podría ser por la misma plata del año pasado. Le dije así. Bueno, cosa de no presionar. Lo uniste. Cosa de no presionar. Si ellos te valoran, te van a subir solos. No hace falta que yo hable. Y ya lo cerré. Hice un preacuerdo. Pero, fantástico, excelente. Lo he hecho por vos, fantásticamente hecho estás, ¿sí? Porque yo quiero seguir en... Saquino, yo quiero seguir en... ¿Sabés que tuve que hacer un trámite para un saquito? Muy buena, muy buena. En esta radio hay que usar la imaginación. Vos sabés que hoy le pedía... Una de las cosas que le pedía... Hablé con el pelado, este... ¿Cómo se llama? Subirat. Subirat. Le digo el pelado cariñosamente porque es pelado. Es un fenómeno. Que a la noche, por favor, dejen las luces prendidas. ¿Sabés la angustia que tengo cuando me voy a las 10 de la noche? Está todo apagado. Y el gordo de la seguridad durmiendo arriba de la mesa de entrada. Parece... Qué divertido. ¿Viste las películas de Batman? Donde el pingüino con el paraguas llevaba un gas venenoso. Qué divertido. Y quedaban todos dormidos en el banco. Muy divertido. Ah, sí. Y veo sombras ahora. De la penumbra de los pasadizos de acá, los pasillos de este castillo, este 10.000 castillos que en Radio Rivadavia había. Acordate que se cayó Campolongo también. Bueno, Campolongo sí. El otro día... Bueno, Campolongo bajó tres pisos por la escalera rodando. Pobre... Bueno, porque suena que no se hizo nada. No, tenía el Montgomery. Tenía el Montgomery. Qué bueno. No, no se hizo nada. Además, Campolongo como está, si se hace algo no se da cuenta. Así que quedate tranquilo. Puedes estar hasta dos años fracturado que caminas igual. Bueno, pero es un momi. Es fenómeno. Bueno, pero realmente de noche tenés cuidado cuando te vas. Bien. Porque hay fantasmas. Ay, no. Mirá. Epa, epa, epa. Se ve gente rara en los pasillos. Mirá, mirá, mirá. En la oscuridad. Mirá, mirá. ¿Viste la penumbra de los tres pisos que estamos? Sí. Porque además, no sé, vos sos ágil, sos flaco. Yo subo con él, me tienen que ir a suelo cada vez que subo los tres pisos. Por escalera. ¡Pip, pip! Qué bueno. O sea que dicen que de acá cuando te vas de esta radio te dan como el curso de comando lo tenés hecho ya. ¡Qué bueno! Todos tenemos ART igual. Por ejemplo, para ir a ser pi bajás dos pisos. Claro. Viste, todo es así. Para ir al bar, tres pisos. Si le llegás a pedir al del bar un tostado, se miran los dos con cara de aterrado como diciendo, no hay jamón, no hay jamón. Y el otro dice, no hay pan, no hay pan. Bueno, las condiciones son. Pero detecté, Nelson, que no sé si viste que hay un patio que nos separa de los grasas del otro radio. Sí, sí, efectivamente. Que eso viene a ser la franja de gasa. Y ahí puede, hoy vi que un helicóptero puede descargar tranquilamente antibióticos, alimentos no perecederos y frazadas para los que trabajamos en la radio. Todo, todo. Así que vamos a pedir que nos envíen la gente, que nos envíe cosas, alimentos no perecederos, ropa. ¿Vos qué tal de tenés? Frazada. ¿Yo? Sí. Sí, de pantalón el 50. Anoten. Sí. Sí, perfecto. Y de saco. De saco es el 49, 50 también. A vos no te importa si es del marido muerto alguna señora que nos escucha. Medias, medias de lana. Algún short floreado, porque ahora en verano van a poner una pelopincha ahí en el patio. Viste que es el patio comunitario, pero fue tomado por la cámpora. Es muy bueno. Porque los de la radio de enfrente, que son peronistas, Nelson, tomaron el patio y hacían choripán. Ahora se les bajó un poco la espuma. Estamos al aire. Pero ¿por qué no me avisaste? ¿Qué tal de calzoncillos? No, no importa vos, no seas asquerosa. Bueno. Bueno, es así. Así estamos abandonados en la tarde. Acá termina todo con la mujer del ministro. Cuando se va Cristina Pérez, que la viene a buscar la custodia, viste, con los dos autos. Cuando se va Cristina Pérez, nosotros somos la escoria. Cristina se mueve sola, sí. Se mueve sola, Cristina. Totalmente. Bueno, fenomenal esta muestra de humor. Bueno, eso es lo lindo, que nos divertimos. Y hay que divertirse un poco. Es un emboleste. Sí, me encanta escucharte de buen humor, ¿sí? Dale. Bueno. Te quiero mucho y seguís el año que viene, ¿eh? Ya está. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Escuchá, si te llaman de otros medios. No, ya está. A mí no me llamó nadie. Viste que todos dicen, me llamaron Demitre. Estoy inventada. Viste, Nelson, todo el mundo dice, me llamaron Demitre. Tengo cinco propuestas, siempre. A mí no me llamó nadie, mirá. Aguantá. Somos dos. Dos. Somos dos. A mí tampoco. Ni a vos ni a mí. Tengo dos problemas yo. Ni a vos ni a mí nos llamaron Demitre. Y mujer no se acostó con Alberto Fernández. O sea, somos nada. No existimos. Es muy bueno. Un beso. Beso. Abrazo grande. Hasta mañana. Gran programa. Sigan conmigo en Riva. Chao, chao.